Karina del mar natural. Además de eso, además de eso, miren, yo quiero que usted vea esto, todas las pinturas, la que ustedes se... ¿Esto usted está grabando? Todo, a ver, a cualquiera, ustedes pueden tomar cualquiera, miren para acá, a ver. Aquí está. Vamos a los clientes y a usted. Miren, no tanto eso, yo quiero que usted vea esto. Miren para acá, miren, además de eso, con el local. ¿Tú viste eso? Sí, esto es parte del material que usamos para fabricar algunos de los cuerpos. Señor, mire, yo los felicito. Gracias. Este es material de bobo. Odo es generado. No se maltratan. Solamente estamos situados acá porque son una asociación de vendedores. Los ojos están elaborados con el chifre de la vaca, mirenlo acá. Sí. ¿Ya como son? Look at this hazard volcano, ¿sí? Oh, small in size. Gracias. 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 Gracias.